Música Hoy en Easy aprenderemos como vincularnos al mundo de socio experto y conoceremos la experiencia de Pintu Fresh Música Bienvenidos a Easy, me encanta estar con ustedes aquí en este almacén Hoy les tengo temas importantísimos, cliente, empresa ¿Sabe usted qué es eso? Pues los invito a que conozcan más sobre este tema y también a que vengan a este almacén Grande, cómodo, con todo lo que usted necesita para la construcción, decoración, electricidad, pintura Bienvenidos al mundo de Easy Música Música Bienvenidos a Easy, cada vez me sorprende más Hoy estoy aquí en el de la 4 Sur Buenos parqueaderos, buena atención Y como ustedes lo están viendo en pantalla Un almacén absolutamente gigante Con todo lo que usted necesita en decoración, remodelación, herramientas, pinturas Todo lo va a encontrar en un solo lugar Y es aquí en Easy, Easy de la 4 Sur Pero si usted está más al norte de la ciudad También se puede ir para Easy de Prado Allá también Excelentes parqueaderos, buena atención Y todo lo que usted necesite Y lo mejor, una muy buena asesoría Porque en Easy a uno lo asesoran bastante bien Vénganse a lolear Yo los invito, esto vale la pena Pero lo que sí vale la pena es que si usted tiene una empresa Y usted quiere hacer una remodelación Quiere construir, quiere hacer unos edificios, apartamentos, una bodega Pues resulta que en Easy tenemos uno de los mejores servicios de la ciudad Que se llama cliente-empresa Donde usted puede consumir lo que quiera Si le sobra lo puede devolver En fin Este tema es el que vamos a hablar con Carlos Quien maneja cliente-empresa aquí en Easy Carlos, bienvenido Hola Nacho, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Muy bien Carlos, primero Descríbale a los televidentes ¿Qué es cliente-empresa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me inscribo? ¿Qué debo hacer? Mira Nacho, venta-empresa es algo muy sencillo Nosotros inicialmente, nuestro foco es visitar a los clientes mayoristas del sector de la construcción, distribución e industria Lo que hacemos es ir a visitarlos, ofrecerles todo el tema de nuestros servicios, nuestros productos Y crearlos pues en, inscribirlos en nuestro vínculo La idea es como que ellos conozcan de Easy Y que nos tengan como una solución para los productos o soluciones que ellos necesiten en el momento Listo Carlos, yo soy un empresario, estoy viendo el programa en este momento Y digo, hombre, yo tengo una necesidad, quiero comprar pintura, quiero comprar en cháper, baños, en fin Lo que yo quiera ¿Qué requerimientos debo tener? ¿Qué debo hacer con ustedes? ¿Qué papeles debo entregar? Nacho, mira, es algo muy sencillo Nosotros para inscribirlos solamente pedimos RUT y Cámara de Comercio Son los documentos básicos que maneja cualquier empresa Después de tener la documentación, lo registramos en 10 minutos más o menos A partir de ese momento, puede contar con todos los beneficios que brinda Venta Empresa al cliente Venta Empresa Entonces empecemos con los beneficios, ¿usted me fía? Sí, claro, nosotros le ofrecemos el tema del crédito directo Es directamente con Easy, no genera ninguna corta de interés Damos 35 días, en su efecto 45 días, dependiendo del tamaño de la empresa ¿Y no me está cobrando interés por hacerme ese crédito? Nada de interés, es decir, lo más importante, que no le doy a afectar el precio Si le doy un precio en un producto, decide si lo paga de contado o lo paga a crédito Ah, qué bien, entonces yo por ejemplo, aquí veo un letrero detrás de mí que dice, por ejemplo, productos con el 30% ¿Yo podría, como cliente empresa, tener esos beneficios también? Sí, claro, los beneficios que estén en tienda son para todos los clientes, inclusive los clientes Venta Empresa Adicional a eso, le estamos dando otro beneficio que es de lo más importante Y es que los precios que ven en tienda no son los mismos para el cliente mayorista Siempre vamos a mirar, dependiendo del producto, qué precio le podemos dar para la facilidad de sus necesidades Es decir, un bulto de cemento vale entre 20 y 25 mil pesos, precio al detalle Como yo soy constructor y necesito 500 mil bultos, usted me podría dar, por ser mayorista, un precio diferencial Sí, claro, obviamente nosotros manejamos una modalidad que es entrega proveedor-cliente Para esa cantidad lo que hacemos es que hacemos una negociación especial con el proveedor Para que le entregue directamente en obra, conseguimos un buen precio y nos ahorramos el tema del flete Eso me gustó, entonces le compra usted los mil bultos de cemento y yo no me tengo que preocupar por venirlos a recoger acá Sino que usted de una vez va y tramita con cualquiera de los proveedores que usted tiene Y despáchemele a este cliente que yo respondo por él Claro Nacho, así es, es una facilidad de compra que los clientes Venta Empresa tienen con nosotros Y la agilidad, el constructor, el distribuidor y la industria lo que necesita es esa agilidad Y en eso nosotros nos desempeñamos muy bien Bueno, entonces voy con tres beneficios ya en mis cuentas Primero, fácil documentación, no se requiere de mucho papel y eso lo hacen muy rápidamente Segundo, crédito, crédito 35 días o 45 Ese es el segundo Tercero, no le cobran intereses, nada Usted compró un cemento que le valió 100 mil pesos, pague los 100 mil pesos dentro de un mes sin intereses Cuarto, cuando son cantidades muy grandes, a usted se las llevan a su construcción Muy bien, ¿qué más beneficios tenemos? Otro de los beneficios principales en Venta Empresa es la atención personalizada Todo cliente de Venta Empresa que se afilie con nosotros va a tener un asesor disponible Las 24 horas del día, por así decirlo, porque tenemos clientes que nos llaman domingo, lunes, festivos, o sea, toda la semana 24 horas Para resolver todo el tema de las necesidades y que no se tengan que dirigir a la tienda, que es lo más importante Tema de despacho, disponibilidad de producto, precios, todo ese tipo de cosas Yo puedo hacer mis compras acumulativas, es decir, hoy arranco y le digo, mándeme 10 cánecas de pintor Pues resulta que me fui también en la obra que me las gasté mañana Mándeme otras dos Y usted me va mandando cada vez facturas con lo que yo voy pidiendo ¿No lo toque pedir todo de una vez? Sí, claro Nacho, una de las ventajas que tiene Venta Empresa es que nosotros no le estamos pidiendo un monto de compra La idea es que sea cliente Venta Empresa, que se registre con nosotros Y que nos mire como una solución más de compra Es totalmente claro que tenemos más competidores Pero la idea es que vengan ahí, si la invitación es que vengan, nos conozcan Conozcan todo nuestro portafolio, nuestros servicios Y que nos den la oportunidad de ser una solución Muy bien, otro beneficio que me encantó, es decir Yo estoy pintando mi obra, pedí 100 cánecas de pintura, a mí que me gusta hacer exagerado Y me gasté 80, ¿qué pasa con las 20 que me sobraron? ¿Me tengo que quedar con ellas? No, claro, uno de los beneficios que brinda Venta Empresa es la devolución de los productos sobrantes en obra Nosotros se los recibimos sin ningún problema, obviamente deben de estar en buen estado Pero no hay ningún problema en el tema de la devolución ¿Venta Empresa es en todo lo que yo escoja el almacén? Iluminación, pintura, madera, cemento, no sé, todo, o sea, yo puedo armar todo mi paquete para mi construcción Claro Nacho, y ahí vamos a otro de los beneficios que tiene el cliente Venta Empresa Principalmente los productos que manejamos acá en tienda es como lo básico Pero hay empresas que nos solicitan un portafolio mucho más amplio Un ejemplo, un tanque de 25 mil litros de almacenamiento, es algo gigante Que usted no lo tiene aquí, pero usted lo puede conseguir Claro, obviamente, yo puedo hablar con el proveedor, mirar la disponibilidad que tiene el producto Tiempo de entrega, precio, y lo conseguimos sin ningún problema Muchas personas y muchas empresas están aquí ya como cliente empresa Tengo entendido que a ustedes les está yendo supremamente bien por lo competitivo de los precios El servicio, la atención y el despacho Sí Nacho, en estos momentos tenemos más o menos mil empresas inscritas de acá, desde el Torro en Medellín Entre industria, distribución, construcción Son más o menos entre mil empresas las cuales ya tenemos vinculadas, conocen todos nuestros servicios Y están comprando efectivamente en estos momentos Pues ahí lo tienen, fácil Se pueden ingresar a www.easy.com o lo mejor es que vengan o lo llamen a usted Para que usted ya cuadre una cita con ellos, les explique ya en detalle Sobre todo lo de la papelería, que es por lo que más sufre la gente No Nacho, mira, hay varias facilidades, pues inicialmente que vengan acá a la tienda Conozcan inicialmente pues todos los productos y el portafolio que manejamos Tengan una experiencia de compra, se dirijan al área de venta empresa Y nosotros les podamos brindar todos esos beneficios Y ofrecerles pues todo el tema de los productos Inclusive para urbanizaciones, por ejemplo, aquí hay urbanizaciones Que tienen que hacer mantenimiento Lo pueden hacer, o sea No es necesariamente el constructor Usted vive en un edificio, la administración Quiere repintar toda la urbanización Pueden venir acá, cliente empresa, ustedes lo asesoran Y, o sea, está abierto para muchas personas Claro Nacho, y si lo que brinda es soluciones Acá no estamos discriminando a nadie Puede venir la persona que quiera Acá se le va a atender con la misma personalidad Pues que requiere este cliente Pues ahí lo tienen, una maravilla este servicio Además, porque ustedes ven este almacén Un almacén gigante con todo lo que usted necesite Los mejores precios, la comodidad Siempre invito a usted que no ha venido Venga a conocer ICI de la 4 Sur o el de Prado Buenos parqueaderos, comodidad, buen servicio Porque eso sí, ustedes, mejor dicho, si no atienden Ustedes se desviven por la atención del cliente Sí señor, inclusive ahorita pues estamos como Tratando de hacer una vinculación con clientes nuevos Que aún no nos conocen y que invitamos a nuestro programa La idea es como que ellos se lleven una buena imagen de nosotros Les vamos a brindar pues todo el tema de los beneficios Los invitamos hoy a la tienda, hoy los tenemos acá Van a ser invitados especiales de nosotros Entonces ellos en estos momentos están entusiasmados Y están contentos pues por la invitación Vamos a hacer un buen convenio con ellos Con sus profesionales, con sus especialistas Que manejan también el área de la construcción Entonces mira que los beneficios pues de venta empresa son muy amplios Venta empresa, vengan a ICI, pregunten por venta empresa Carlos lo va a atender con el mayor de los gustos Fácil la inscripción y a partir de ese momento Diez minutos después usted ya puede empezar a comprar productos Para su construcción, su urbanización Para esas grandes obras que usted tenga Si usted quiere comprar al por mayor Pues este es el momento ideal para que venga a ICI Servicio personalizado Carlos, muchas gracias Muchas gracias Nacho por la invitación De igual manera pues invitamos a todos nuestros televidentes A que vengan a ICI, nos conozcan Y que se afilian al Club Mundo Expert Es totalmente gratis, no tiene ningún costo Y los beneficios son muy buenos Yo he visto una cosa difícil y complicada Y es pintar nuestras casas Lo primero, porque en Colombia como que no hay cultura del repintado O sea, eso lo hacemos ya cuando nuestros apartamentos o casas están caídas Dice la teoría mundial que uno debería estar pintando por ahí cada dos, tres años Haciendo un buen mantenimiento de nuestros hogares Porque la pintura no es para toda la vida Y se desgasta Pero bueno, y vaya y consiga el pintor Entonces este le dice que le tiene la canequita por allí Que el otro por acá En últimas todo ese enredo Venga y usted no sabe Usted sabe cuando entran Pero a veces no sabe cuando salen Uy, que cosa tan complicada Pero resulta que aquí en ISI Están haciendo unas alianzas estratégicas bastante interesantes Tengo un invitado muy especial Él es Andrés Andrés trabaja en Pintu Fresh Y Andrés me dice Yo le pinto su casa en dos días Nada, hágale que yo se la pinto Y le meto la gente que es certificada Con todas las de la ley Y le hago el mantenimiento Y yo, wow, que maravilla Si me valga un poquito más Que rico Andrés Que bien, que es Pintu Fresh Y bienvenido a este programa de ISI Nacho, muchas gracias por tu invitación Mira, Pintu Fresh es una empresa Que se encarga de solucionar ese inconveniente Que muchas veces vemos en el proceso de pintura Nosotros somos profesionales en el arte Y llevamos 10 años de experiencia Ejecutando el servicio de aplicación de pintura En nuestros clientes Tenemos una linea muy importante Que es la residencial Donde efectivamente pintamos tu casa Máximo en dos días O sea, puede ser también en uno Dependiendo de las condiciones en las que la tengas Entonces, empecemos por ahí Entonces lo primero Llamarlos a ustedes Oye, venir aquí a ISI Y solicitar el servicio Lo segundo Me imagino que usted va y mira mi casa Porque de pronto mi casa ya lleva 15 años Sin pintar y ya está más acabada la cuenta Entonces Hay procedimientos que no se pueden acelerar El secado de un estuco O hay otras cosas que no Entonces Hay que hacer una visita previa Exactamente La asesoría es completamente gratis Vamos hasta la casa de nuestros clientes Obviamente para revisarla Miramos las condiciones de la superficie Miramos los metrajes que tenga la casa también Y te damos una cotización Ningún costo para el proceso de pintura Muy bien, listo Entonces voy a pintar mi casa Elijo colores Hago pues como todo ese proceso ¿Quiénes son los que van a mi casa? Que ese es otro gran susto Y para pintar una casa en dos días No pueden ir dos personas Me imagino que Una avanzada que va raspando Otro que va rezanando El otro que va lijando Y después entra el pintor No sé cómo es la cosa Pero me imagino que eso tiene todo un proceso industrial Tienes toda la razón Nacho Nosotros pensamos en eso Y efectivamente Para hacer los trabajos de gran empergador en tiempo récord No es más que tener gente capacitada y profesional en ello Entonces Pintubres cuenta actualmente Con una nómina de 70 empleados De los cuales 60 son aplicadores netos de pintura Es gente que nosotros mismos capacitamos en nuestro interior Y los ponemos a hacer el trabajo El proceso de pintura pues completamente profesional Como lo decías ahorita Todo el mundo a través de la vinculación Entonces tiene seguridad social Certificación en alturas Todo lo que la ley exige Para que sea un profesional el que te haga el servicio Y cuando requerimos hacer un servicio en tiempo récord Entonces utilizamos la programación de la gente Y los procesos para poder lograrlo Usted me hace todo Es decir Me mueve la cama Me mueve el comedor Me lo tapa A las 6 de la tarde Cuando yo llegue Yo no voy a encontrar acá Todo empolvado Y uno con la pobre empleada Mejor dicho sudando ¿Cómo es eso? Como lo estás diciendo Efectivamente el plus de nuestro negocio Y el valor agregado que le prestamos a nuestros clientes Es que vos Me entregas tu casa Cuando te vas para el trabajo Y cuando volves del trabajo La casa está exactamente como la tenía Solo que ya embellecida Con todos los espallos pintados Nosotros nos encargamos de mover muebles De correr cuadros De correr camas De hacer todo el tema del mobiliario Protegerlo muy bien Porque realmente Acuérdate que cuando El proceso de pintura Le viene uno a la cabeza Uno mismo piensa Y mi televisor que compré Que vale un dinero Está en riesgo Mis muebles Mis tapetes Nosotros nos encargamos De proteger todo Para que no ocurra Ningún impasse Vuelvo y le hago la pregunta El personal de ustedes Es 100% certificado Porque eso es un gran sufrimiento Entonces Uno tiene algunos objetos en la casa Con los que hay que cuidar Objetos de valor Estoy metiendo a unos desconocidos Uno por lo general Siempre contrata al recomendado Al recomendado Es que yo he tenido un muy buen pintor Este fue Y uno ya sabe que recomendado ¿Cómo son estas personas Que ustedes tienen vinculadas? Ese es el punto clave De nuestra empresa Nacho Siquiera lo tocaste Desde que iniciamos el negocio Hace 10 años Tenemos experiencia ya de 10 años Entendimos que Es un servicio que presta gente Y como seres humanos Entonces lo primero Que nosotros garantizamos Es que sean buenas personas Todo nuestro personal Pasa por un filtro Que garantice Que sea una persona honrada Honesta Una persona que esté segura Que uno cuando lo va a poner En el espacio del cliente Uno está tranquilo Como empresa De que está llevando El mejor personal para ellos Nosotros por eso los vinculamos Nosotros no subcontratamos a nadie Es decir Yo no me gano El contrato de pintar tu casa Nacho Entonces como necesito 20 personas Salgo a la calle A buscar 10 pintores adicionales Que no conozco Y los meto allá Sino que yo tengo un personal Como decía ahorita De 60 aplicadores en la nómina Y todos ellos A través de un proceso de capacitación Un proceso de recursos humanos Que se hace dentro de la compañía Se garantiza Que a nuestro cliente Le llegue El profesional El mejor El que va a hacer el trabajo Y no va a estar pendiente De otros adicionales Andrés Una Digamos que eso lo voy a llamar así Una cuadrilla Una cuadrilla ¿Cuántas personas pueden entrar a mi casa? Depende del espacio Depende Más o menos un normal Un apartamento de 150 180 metros No muy grande Tres cuartos Sala Comedor Una pequeña biblioteca Cocina En fin Dos baños Le estoy poniendo algo normal Vale Te la pongo de esta manera Nacho Para que se hagan una idea Los televidentes también Cuando el pintor tradicional Llega a tu casa Y te dice que se demora 15 días pintándola Quiere decir que diariamente Hace una labor Y durante 15 días Hace pues la labor completa Nosotros ponemos 15 pintores profesionales Y en un día Se ejecuta la labor Que hacía el pintor Durante 15 días Entonces realmente depende Del tamaño de los espacios Que se necesitan Pero son cuadrillas Entre 8, 10, 15 Tenemos hasta 60 pintores Para ponerte En un espacio Que necesite Para garantizarlo en un día Lo mínimo es que ustedes Los televidentes Que van a contratar este servicio Con pintufres Aquí por intermedio de Easy Pues les den una agüita O algo frío Para que ellos se refresquen Pero yo no me tengo que preocupar Ni de comida Ni de nada O sea ellos van Hacen su gestión Pasan Paran a su hora de almuerzo Siguen Hacen Y me entregan la casita Organizadita por la tarde Es muy importante eso Cuando uno contrata El servicio informal de pintura Uno no está Como consciente De todos esos costos ocultos Que trae Que el pintor está 15 días Almorzando en tu casa Desayunando Probablemente no lleva el almuerzo Ni el desayuno Entonces le toca a uno dárselo Que te toca venir A varias partes Hacer compras Y una logística diferente Nosotros garantiramos que no Que el cliente nuestro Solamente paga el ticket De la cotización Y nosotros nos encargamos De todo absolutamente Por último La garantía ¿Qué garantía dan ustedes Sobre el trabajo? La garantía es completa O sea sobre la mano de obra Se da una garantía De dos años Sobre todo el proceso De pintura como tal Y el material Ya dependiendo De la empresa Con la que estemos trabajando Es decir De la marca de material Que estemos usando Pero tiene unas garantías También cada productor Tiene unas garantías diferentes Muy bien Yo lo invito a que vengan ahí A este hermoso almacén Aquí pueden conseguir La pintura Pueden conseguir todo Pero también pueden conseguir Estos servicios Por ejemplo Con pintufres Usted viene ahí Y dice Venga yo creo que los niños De pintufres Vayan a mi casa Me coticen Miren Y me pinten mi casa En dos días Uy que maravilla Pague un poquito más Pero se quita ese problema De los costos ocultos 15 días El polvero La empleada desesperada Que pereza Hombre lo felicito Que bonita empresa Y me encanta Que ustedes logren hacer eso En ese tiempo recto Muchas gracias Nacho Si lo que decías Y ya como para la cuña final Es con nosotros Tienen la garantía De el trabajo Completamente asegurado Y la confianza de yo Estar satisfecho Cuando contrato Un servicio profesional Nosotros hasta no Tener satisfecho al cliente No hemos terminado Nuestro trabajo Muy bien Muchas gracias Seguimos con más Aquí en Easy No sé a cuál de los dos Y si me gusta venir más Si venir aquí al de la 4 Sur Por esta dimensión de almacén Como ustedes están viendo Donde encuentran de todo Porque esto es gigante O ir al de Prado También un almacén muy grande Con buenos parqueaderos Y muy cómodos Todo lo que quiera Por ejemplo Para mi vehículo Como famoso que soy Voy a encontrar Una cantidad de productos Que ustedes no se alcanzan A imaginar Llantas, baterías En fin Lo que usted quiera Pero por qué no electricidad Por qué no pintar Por qué no madera Cemento Decoración Electricidad De bombillos Ese es el mágico mundo De Easy Donde nos entregan Productos con excelentes precios Absolutamente competitivos Y todo en un mismo lugar Dejen atender Vengan a esta comodidad De almacén Donde usted puede estar Loleando tranquilamente Sin afán Y va a encontrar Como les decía hace un momento Más que productos Va a encontrar Una excelente asesoría Todo el mundo estará dispuesto A atenderlo a usted A buscarle lo que usted necesita Quiere un electrodoméstico Quiere una licuadora Quiere almohadas Quiere bombillos Por qué no han venido a Easy Les digo que aquí Me encanta eso La tranquilidad El servicio Y en otros almacenes Usted está atacado El gentío Haciendo filas Nada Por qué no viene Aquí encuentra Los mejores precios Va a encontrar Muy buena atención Y lo último Que se consigue En el mercado Ese es el mundo mágico De Easy Este almacén Grande Donde encuentra De todo Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.